Un día que tiene que ver con la juventud, con la entrañable juventud, que algunos dicen que es eterna y que algunos dicen que tiene una etapa también, un puesto etaria, y por eso vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo de esto, que hablamos de Juan Carlos Escobar, que es médico pediatra, director de Adolescencia y Juventud desde el Ministerio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar acá con vos conversando un rato. Bueno, conversando de algo que en general, viste, no solemos conversar, pero que por supuesto nos atraviesa, ya sea porque sos adolescente o porque en tu familia tenés algún integrante adolescente, en un momento y en un contexto muy particular como la pandemia, te hemos escuchado hablar mucho de cómo sostenernos emocionalmente, de cómo comprendernos, ¿cuál es ese consejo que vos considerás trascendental y fundamental en estos tiempos? Sí, yo creo que más allá de haber transitado 130 días de pandemia, un poco más de 130 días, creo que todavía seguimos readaptándonos a la situación, ¿no? Entonces me parece que uno de los mensajes clave y que intentamos transmitir con Les Pibes también tiene que ver con el poder reconocer los sentimientos que estamos transitando en estos momentos y poder de alguna manera generar espacios en donde pueda expresarme y donde pueda circular la palabra. Ponemos mucho énfasis en el mensaje de que el aislamiento y el distanciamiento en algunas provincias es físico, pero no emocional, con lo cual es fundamental para Les Pibes, pero también para nosotros, los adultos, sostener espacios en donde podamos expresar cómo nos vamos sintiendo, ¿no? Esto es una de las cuestiones fundamentales que me parece necesario remarcar aún en este tiempo y con todo lo transcurrido durante la pandemia. Yo te escuchaba, Juan Carlos, y decías, ¿no? Generar un espacio para la palabra. Muchas veces estamos todos a un ritmo muy acelerado donde la escucha, no solamente para los adolescentes, pero sino en general, es un valor que se pierde o se transforma en algo en lo que no prestamos atención, pero en este momento y sobre todo pensando en los jóvenes y en los adolescentes, ¿cuáles serían esos consejos o esas herramientas con las que los adultos podemos contar para generar ese espacio donde la palabra pueda encontrarse naturalmente? Sí, una de las cuestiones tiene que ver con esta hiper virtualidad en la que estamos en estos momentos, ¿no? Nosotros venimos de sociedades capitalistas en donde el valor de la producción es sumamente importante o valorado y en este sentido, digo, transitamos demasiado tiempo o mucho tiempo fuera de nuestros hogares, trabajando con hiperactividades, con agendas súper recargadas y de repente, por una cuestión externa, digamos, que nos excedió, que fue la pandemia, tuvimos que vernos obligados a estar todos dentro de casa. Entonces creo que esto requirió de alguna manera una readaptación, como decía al principio, y un aprendizaje para volver a cohabitar todos juntos, y esto no es sencillo. Una de las cuestiones fundamentales en la adolescencia tiene que ver con la exogamia, que es la salida del mundo familiar para interactuar con otros escenarios, la calle, el club, la escuela, en donde los pares son fundamentales. Y esto los pibes hoy no lo tienen. Entonces, una de las cuestiones es poder generar espacios de privacidad. Creo que esto también es muy importante, siempre y cuando la complejidad o las características habitacionales lo permitan, es necesario que tanto los pibes como los adultos compartamos espacios, por ejemplo, de ver una película o hacer un juego, etcétera, juntos, pero también poder tener espacios de privacidad en donde cada uno pueda estar, digo, en su mundo propio. Otra de las cuestiones es, otra de las cuestiones tiene que ver con, digo, damos por supuesto que los pibes con una computadora o con un celular ya son felices, digo, ¿no? Esta cuestión de asociarlos a ellos como nativos digitales y pensar que no necesitan más que esto. Y en verdad lo que estamos viendo es que, más allá de esta virtualidad, no reemplaza el encuentro personal cara a cara, ¿no? Entonces, en la mayoría de las encuestas y estudios que estuvieron habiendo durante el periodo de pandemia, una de las mayores preocupaciones de los chicos tiene que ver con la salud emocional, ¿no? Sensaciones de aburrimiento, pero también sensaciones de estrés, de irritabilidad, de tristeza, y esto creo que tiene que ser una señal de alerta para los adultos que estamos cerca y también para los docentes, por ejemplo, ¿no? Que están ahí, digamos, adaptándose también con las aulas virtuales. Creo que esto es otro de los puntos fundamentales a pensar en donde la escuela no es solo transmisión de conocimientos, sino que hay algo que se produce en el escenario escolar que en este momento no se está dando y creo que es importante dosificar, ¿no? Esta cuestión de la exigencia educativa por también pensar, digo, qué está pasando con la subjetividad de los chicos, ¿no? Sin tener en cuenta, obviamente, o teniendo en cuenta, perdón, la cuestión de la brecha digital. Nosotros estamos en contacto con pibes del interior del país, en zonas rurales, en donde la conectividad no es buena, en donde no todos tienen un aparato para cada une y en ese sentido también ahí es fundamental pensar en otras estrategias, ¿no? Las radios comunitarias. Sin duda. Hoy están siendo una herramienta fundamental para llegar a los chicos. Hay muchísimas cuestiones y herramientas que podemos usar para justamente atravesar este momento tan importante, pero sobre todo escucharnos, mirarnos, comprendernos y tomar en cuenta que los jóvenes hoy, si bien no son, digamos, el nicho más crítico, tienen una gran tarea de concientización y de colaboración que pueden realizar. Juan Carlos, un abrazo enorme. Vamos a hablar seguramente en algún otro momento porque la adolescencia, más allá de ser un segmento o una etapa en nuestras vidas, es algo que nos atraviesa a todos de distintas maneras. Así que te mandamos un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Natalia, a ustedes. Adiós.